Hoy conocemos la obra ubicada al final del recorrido de la exposición Pupila de Eduardo Azualdo. Desde el interior de la obra monolítica, al mismo tiempo puerta y lápida, suena un golpe seco que se acelera. Con este elemento, la obra se presenta como un pedido de auxilio que se relaciona con una coordenada temporal concreta, 1977, año de nacimiento del artista en medio de un momento crítico del país, bajo la última dictadura militar. Pensada como una señal de alerta o un llamado de atención, la obra hace referencia a un límite entre mundos, un lugar fuera de tiempo que evoca un momento de gran incertidumbre y angustia. La pieza, realizada para este espacio específico de la sala, le confiere a la exposición un tono extraño, al unir en un solo espacio las experiencias del nacimiento, la catástrofe y la muerte.